Apurímac, tierra de propietarios y de productores. La revolución del desarrollo productivo ya empezó. Apurímac está cambiando y todos los apurimeños son parte de este gran cambio. Ahora queremos que haya comida para ese niño que quiere comer. Ustedes tengan productividad. Yo quiero pedirles, señores, estos tractores son nuevos, como ven, es para ustedes, es donación. Para los criadores de alpacas, ahí están los, el camión, esquiladoras. Para los productores de todo tipo, acá está el material. Ahora Apurímac ha cambiado. Danos las condiciones para producir y hacer que nuestros hijos coman bien, sean nutridos y después sean niños competitivos. Debajo de nuestra superficie hay oro, plata, cobre, tunsteno, muchos minerales. Y nosotros encima, sobre oro, estamos bailando. A veces hasta mareados, gritando a todos los vientos que somos pobres. No somos pobres, somos ricos. La región Apurímac potencialmente tiene en abundancia todo lo que se necesita para que cada uno de sus pobladores, grandes y nobles trabajadores, produzcan con calidad competitiva para exportar al mundo entero, convirtiendo a Apurímac en una región agro-minera turística. La revolución no siempre tiene que ser con sangre, tiene que también, puede ser también con producción. Sientan que su gobierno regional y su presidente regional conoce muy bien Apurímac. Sé dónde vamos a dar ganado lechero, sé dónde vamos a dar camélidos, sé dónde vamos a trabajar frutales, sé dónde trabajamos quinoa, papa nativa. Ahora estamos empeñados, riego, carreteras, electrificación y apoyo a los productores. La descentralización en Apurímac es un hecho y la actividad productiva se está impulsando eficazmente con el programa regional Desarrollo Popular, promovido por la presidencia del gobierno regional de Apurímac en la gestión transparente del ingeniero Elías Segovia Ruiz. Y este presidente regional, a diferencia, se ha diferenciado de algunos otros presidentes regionales porque le ha puesto mucho énfasis al desarrollo productivo. Y lo que él ha encontrado en su pueblo es un pueblo con ganas de producir. Apurímac es la primera región a nivel nacional que lleva adelante con éxito esta iniciativa de apoyo a la competitividad productiva. Logrando unir a los productores, convirtiéndolos en agentes económicos organizados. Son actualmente 54 asociaciones en toda la región que ya son parte de 5 cadenas productivas. Y seguirán muchas más. En la primera etapa han sido 2.000 beneficiados. Se ha evaluado los proyectos presentados para producir más con mejor calidad y se les ha donado tractores, esquiladoras de fibra de alpaca, semovientes como vacas y alpacas, camiones lecheros, entre otros sofisticados equipos que cambiarán la realidad de los beneficiados por una vida más digna, gracias al fondo concursable Procompite. Vamos a darle al que quiere salir de la pobreza. ¿Y quiénes son los que quieren salir de la pobreza? Los que producen, ustedes. Hemos dicho. Ahora vamos a dar un presupuesto para apoyar a los productores. El Programa Regional Desarrollo Popular no solo es infraestructura, es una apuesta por el futuro de las familias de siete provincias apurimeñas. Estamos empeñados a darles títulos de propiedad de todos vuestros campos agrícolas, porque sin título de propiedad no puedes ni servar árboles frutales, porque tienes miedo, de repente te quitan. Ahora queremos titular todo Apurima. Además, se ha entregado más de mil seiscientos títulos de propiedad a pobladores de Abancay, Tamburco, Curahuasi, Guanipaca, Lambrama y los distritos de Calhuanca y Cotaruce en la provincia de Aymaraes. Dejen de lado que yo soy pobre. Somos ricos. Pero donde está la riqueza está en ustedes, trabajadores. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy el que tengo esa idea también y no se debe regalar para que la gente esté vagando. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conseguir algo, nosotros tenemos que poner, a ver cuánto ponemos, tanto ponemos nosotros, a ver lo que falta, a ver si aunque sea en préstamo nos da, pero queremos tener esta maquinaria. Apurima será una tierra de propietarios donde las familias vivan con dignidad. Ahora cada purimeño podrá ser dueño de su propio destino.